5, 6, en el látigo van a los suaves Se le va a la chica muy fuerte, se le va a hacer un medalla y el contra giro va a ser forzado Contra giro, 7, 8, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, hasta ahí Bien, perfecto, roten las ramas, doy el brazo, miren eso más que nada, ahora Vamos a caer, 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 1, 2, 3 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Gracias.